La Dirección de Salud de El Oro, a través de su departamento de malaria, busca sumar esfuerzos para de esta manera evitar un brote de la nueva enfermedad invernal conocida como Zika. Estamos hablando de que en la alerta que nos han dado, lo primero que hay que reconocer es de que Zika es una enfermedad nueva y de que está en un proceso de investigación en relación a las características con las que se pueda presentar. Y efectivamente tiene complicaciones y una de las complicaciones que está dando es problemas de enfermedades autoinmunes y entre ellas está el problema de Guillain-Barré. Según los estudios científicos, el Zika podría provocar una involución de los seres humanos en al menos dos millones de años. Pero, ¿qué hace tan peligrosa esta enfermedad para que las mujeres en estado de gestación tengan que tomar medidas adicionales? Escuchemos a continuación. Extremo. Extremo es el cuidado y precisamente por eso una de las estrategias que se ha implementado es la búsqueda para poder hacer el seguimiento en aquellas embarazadas y que tengan un control estricto de lo que establece el ministerio, que es mensual el control y al nacimiento también que el pediatra haga el trabajo para poder detectar la microcefalia si se da en estos niños. El Departamento de Malaria requiere el apoyo de la ciudadanía para de esta manera evitar la proliferación de los moquitos Aedes aegypti, que no solo transmiten dengue y chikungunya, sino que además el peligroso Zika. Los criaderos pueden estar en cualquier rincón de nuestro hogar, así que tomen muy en cuenta las recomendaciones. Una de las cosas que en entomología que es lección aprendida es que donde hay uno hay dos y si hay un criadero hay otro criadero más, pero están escondidos. Hay que buscarlos. Una cosa increíble, por ejemplo, es que se ha visto que detrás de la refrigeradora, donde están el agua, el colector de agua de la refrigeradora, ¿qué tipo de agua es? Es agua limpia, es tibiecita, está bajo sombra, un nicho ecológico óptimo y adecuado para que el mosquito hembra deposite sus huevos y empiece el ciclo evolutivo para ser moscoadulce. El Zika actualmente es considerado como de alto riesgo, por lo que se advierte a las mujeres en edad fértil evitar quedar embarazadas y de esta manera poder evitar que los menores puedan adquirir el Zika a través del embrión y nacer con problemas como la microhidrosis, que ya se han presentado algunos casos en todo el mundo. Con cámaras de Roberto Zamora, reportó para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho.